La riqueza del condado de Benton aumenta más en Arkansas según un nuevo análisis. En los últimos 10 años, la riqueza general en Arkansas ha aumentado más que todo en el condado de Benton. La Fintech Smart Assets con sede en Nueva York publicó recientemente un estudio que muestra los condados de Estados Unidos con el mayor aumento de riqueza. El condado de Benton en el noroeste de Arkansas ocupó el número uno en el estado de Arkansas. En el condado de Nantucket, Massachusetts fue el número uno a nivel nacional. Smart Assets publicó datos del IRS, la oficina del censo de Estados Unidos y SILU para determinar los condados con los mayores aumentos de riqueza. El estudio comparó los cambios en los ingresos por inversiones, el valor de las propiedades y el ingreso medio de todos los condados de Estados Unidos durante los últimos 10 años. El valor medio de una vivienda aumentó en $192,866 y el ingreso medio aumentó en $22,372.